El Dakar Argentina-Bolivia 2016 que ya está en su última parte. Ya los pilotos llegaron o están llegando a Villa Carlos Paz al punto final de la etapa número 12. Mañana la 13, la definitiva. Tienen que llegar hasta Rosario y los líderes de cada una de las categorías van regulando las diferencias. Todo indicaría que Stefan Peterhansel en autos, que Marcos Patronelli en cuatriciclos, que Gerard Deroy en camiones y que Toby Price en motos serían los ganadores. Mauricio Gallardo, el gusto de compartir esta nueva edición del Dakar ya prácticamente en las etapas finales. Así es, Raúl, el gusto de saludarte, el cariño para todos los televidentes, para todos los fanáticos. Etapa 12 del Rally Dakar que estrenó ganadores en diferentes categorías. Gelder Rodríguez dándole la primera victoria en una etapa a Yamaha. Más allá de que fue penalizado, ya vamos a ampliar. Miko Hirbonen ganó por primera vez una etapa en el Rally Dakar. Lo hizo al comando de Sumini. Un trabajo bárbaro navegado por Miguel Perín. Y Peter Berluis fue el ganador de la etapa entre los camiones. Segunda especial para él. Más allá del buen trabajo que hizo en el inicio, después se fue complicando, pero ahora atacó otra vez en esta etapa. Y decíamos que hay muchas novedades. En este momento se va reprogramando parte de la clasificación por algunas penalidades. En el transcurso del programa lo vamos a ir detallando. Efectivamente, pero lo interesante para seguir es que, como lo decimos todos los días, Kevin Benavides realmente no deja de sorprender. Está en la cuarta colocación. Cuando resta la última etapa, vamos a hablar de eso en instantes. Nada más.